En Horizon, un pequeño pueblo de New Mexico, vive Anthony Chase, el hijo del dueño del almacén general. Su mejor y único amigo es Bud Robinson, hijo de un poderoso ganadero. Los dos jóvenes han crecido juntos y no conocen otra cosa que la calle principal de Horizon y sus alrededores. Anthony tiene que trabajar, pues su padre lo ha empleado en el almacén. Bud, en cambio, holgazanea por las llanuras. Es una vida monótona la de ellos. Pescan los sábados por la tarde, hablan de lo que habrá más allá de donde la vista alcanza. Una vez, enfilan los caballos hacia la línea del horizonte, pero se acobardan ante la inmensa soledad y la inmensa distancia, y regresan al pueblo. El señor Chase decide emplear el negocio y poner un salón aledaño al almacén, y manda a traer a una prostituta de un pueblo más al este. La prostituta llega a Horizon una tarde de bello crepúsculo. Es una jovencita hermosa y tímida, llamada Susie Bloom. Bud y Anthony quedan maravillados y deciden ir esa misma noche, juntos, a visitarla. Bud pasa primero. Anthony espera en la sala, muy nervioso, pendiente del menor ruido en el cuarto. Tanto, que más bien parece un padre que estuviese esperando el nacimiento de su primer hijo. Bud sale al cabo de una hora, con una gran sonrisa de satisfacción. Anthony le pregunta qué se siente, y Bud le dice que es una maravilla. Que vaya y lo compruebe por sí mismo. Anthony entra al cuarto, atemorizado e indeciso. La prostituta se comporta muy tierna con él, pero Anthony no disfruta de su compañía. Anthony penetra en ella de una manera ruda, rápida y sin cariño. Cuando termina, se separa de ella, asqueado y furioso. Tira el dinero al suelo y sale de allí, escupiendo. Naturalmente, Bud lo espera afuera y le pregunta cómo le fue. Anthony, con una gran expresión de pena, dice que es lo más terrible que ha experimentado en su vida. Pasan los días y Bud sigue visitando a Susie. Una vez que han conocido a su primera mujer, los dos jóvenes, que antes eran muy pacíficos, comienzan a interesarse por las armas. Consiguen revólveres y ejercitan la puntería, llegando a ser ambos muy buenos tiradores. Pero todavía, sin practicar con los seres humanos. Anthony no vuelve donde Susie, y trata por todos los medios de que su amistad con Bud siga igual de íntima. Pero ahora Bud disfruta más de la compañía de Susie. Una noche, Anthony lo insulta. Le dice que cómo se siente sabiendo que antes y después de él, cientos de hombres pasan por el mismo sitio. Bud reacciona con furia y los dos amigos se pelean a los puños. Esa misma noche, Bud mata a su primer hombre. Un jugador gordo y calvo que esperaba turno a la puerta de Susie. Esta mujer es solo para mí, le dice Bud a todo el mundo en el salón. Y le pide a Susie que se vayan de ese pueblo. Ella accede, pues está muy enamorada de Bud. La pareja encuentra un buen lugar donde erradicarse más al norte. Mientras tanto, Anthony se aburre en Horizon y recuerda a Bud. Las cosas no cambian en el pueblo, con excepción de la nueva prostituta que trajo su padre, gorda y vulgar. Y un día, como cualquier otro, entra al almacén de su padre y se lleva todo el dinero de la caja. Enfila su caballo hacia el norte. Huye buscando a Bud y después de siete días lo encuentra. Bud sale a recibirlo con una alegría inmensa y Susie también le da la bienvenida. Pasan algunos días y Anthony se sorprende él mismo observando mucho el bello rostro de Susie. Ella también la observa. Una vez, se sorprenden mirándose y bajan la vista avergonzados. Nadie habla del futuro. Algunas veces Bud sale a cazar y Anthony le ayuda a Susie en el trabajo casero. En uno de esos días, un día de lluvia, la sangre joven de ambos puede más que la razón. Y hacen el amor. Esa noche, a la hora de la cena, Susie le revela todo a Bud. No se dice nada más. Bud no quiere que se vaya. Y Anthony, amando a Susie, está más cerca de Bud que nunca. Así que al poco tiempo, ambos están felices compartiendo a la misma mujer. Pero luego de unos meses, la naturaleza femenina va cambiando. No es difícil para Susie descubrir que ella es un mero vehículo para la amistad de los dos hombres. Que Anthony la utiliza para estar cerca de Bud. Y otra noche, a la hora de la cena, Susie anuncia su decisión. Quiere que Anthony se vaya. Silencio. Los dos hombres terminan de comer sin decir palabra. Luego se levantan y salen para conversar en las montañas. Bud cree que se trata de un simple capricho de mujer. Dice que mañana saldrá temprano y que los dejará solos, para que Anthony trate de convencerla. Al otro día, mientras Bud se prepara para salir, Susie le pide que no se vaya. Que por hoy no salga de la casa. Como si tuviera la premonición de un hecho trágico. Pero él no le hace caso. Encontrándose solos, Anthony trata de hacerle el amor a Susie. Pero ella lo rechaza. Él insiste. Trata de besarla. Y ella reacciona violentamente. Lo amenaza con un cuchillo. Él la golpea. Le quita el cuchillo. Y poseído por la furia y la desesperación, la cuchilla hasta matarla. Le prende fuego a la casa dejando el cadáver de ella crucificado afuera. Y se va de allí con su desgracia. Podemos imaginar lo que siente Bud cuando regresa esa tarde a casa. Cansado. Con ganas de sentarse ante una buena mesa. Anthony le ha dejado un mensaje prendido al cuerpo de Susie. Era una perra. Bud cae en una especie de trance y pasa la noche en vela al lado del cadáver de su amada. Por la mañana la entierra y monta en su caballo. Siguiendo las claras huellas que ha dejado Anthony. Está dispuesto a encontrarlo y matarlo. Empieza allí una larga búsqueda de más de 15 años. Anthony huye a lo largo de seis estados trabajando como asesino a sueldo. Siempre calculando qué tan cerca estará Bud para seguir huyendo. Algunas veces llegan a estar bastante cerca. Por toda parte que Bud pasa, por allí han visto pasar a Anthony. Y su destino de perseguidor hace que toda mujer, toda prostituta que conoce, ha conocido y amado antes a Anthony. Y se deja amar por Bud porque sabe de la relación que los une. Anthony llega a un pueblo recién formado, con buena gente. Y allí se dedica a la delincuencia. Así que cuando Bud pasa por ese mismo pueblo, es ya un lugar sin ley, donde impera el caos. Y la gente se va familiarizando con la leyenda del que huye y del que persigue. Y ambos se hacen buena fama de pistoleros. Bud se alquila como asesino a sueldo para una banda para la que también trabajó Anthony. Y una noche, el jefe le dice, Anthony es mejor que tú. Cuando lo encuentres, te matará. Enloquecido ante esta amenaza, Bud mata al jefe y se va de esa región, buscando a Anthony con más ahínco que nunca. Un día, Anthony llega a un pueblo de frontera que está de fiesta. Al preguntar por el motivo de la celebración, le responden que es por el cambio de siglo, que le dan la bienvenida al nuevo siglo XX. Anthony, perplejo, mira para atrás y piensa en todo el camino andado y los años que se le ha pasado huyendo. Decide entonces que se siente muy cansado. Desmonta y con un vaso de cerveza en la mano, se sienta frente a la calle principal del pueblo. Sabe que Bud está menos de un día. Ya no quiere huirle más. Ahora lo espera. Y no tiene que esperar mucho. Esa misma tarde, Anthony divisa un punto en el horizonte que poco a poco se va volviendo Bud. Anthony se para y lo mira a la cara, sonriendo, contento de verlo. Bud desmonta y camina hacia él. ¿Sabes lo que celebra esta buena gente? Le pregunta. No, dice Bud. El siglo XX, le responde. ¿Ha pasado tanto tiempo? Pregunta Bud, alarmado. El tiempo no ha pasado, dice Anthony. Somos nosotros los que hemos pasado. Los curiosos del pueblo que conocen la leyenda ya están pasando la información. Y el pueblo se va infectando poco a poco de un aire de muerte. La fiesta se aplaca, las cornetas se callan, las madres meten a sus hijos en las casas. Los dos hombres piden una botella de whisky y conversan de todo lo que han visto en esos largos años. Es una larga conversación que dura lo que dura la botella. Y hablan de todo menos de la mujer que Anthony asesinó. Por lo cual Bud está aquí, encontrándolo. Pero cuando se acaba el whisky también se acaban las palabras. Y se da un silencio frío. Anthony se para, diciendo, antes de que se nos haga tarde. Al salir a la calle Bud dice las últimas palabras. No has debido matarla de la forma que lo hiciste. Pero lo hice, contesta Anthony. Era una perra. No se dice nada más. Bud camina al este. Anthony al oeste. Cuando están a unos 50 pies, se dan la cara. Cada uno sabe que es la última oportunidad que tienen de mirarse. Desenfundan y disparan al mismo tiempo. Pero solo uno cae muerto. Bud Robinson. Anthony Chase no se le acerca. No lo mira. Las trompetas vuelven a sonar y la fiesta continúa. Anthony camina hasta su caballo y monta. Un grupo de adolescentes, aprendices de pistoleros, lo rodea. Uno de ellos le pregunta, ¿Y ahora para dónde vas, señor? ¿A dónde puedo ir? Dice Anthony. Y le contestan, En el este han inventado un coche que anda sin caballos. Y una máquina que pasa fotografías que se mueven. Como si las escenas fueran de verdad. Anthony sonríe y cabalga hacia el oeste donde pertenece. El cuerpo de Bud queda tirado en la calle. Tan lleno de polvo que no se le ve la sangre. Tan lleno de polvo que no se le ve la sangre. researches de puro Gracias por ver el video.